y no entra por poquito por poquito no entra tiene algún problema de holgura la técnica del checado vamos a calentar un poco la pieza utilizando un secador de la mujer rápidamente lo metemos pero veo que va justito pero ya entra ahí entra y ahora esta también la metemos y también va un pelín justita pues bueno ahora hacemos lo mismo vamos a hacer un pelín justita ¡Tarán!